El día de hoy espero que ustedes también hagan este ambiente del putas para que todos tripliemos. Cuando el show comience les vamos a pedir que por favor se mantengan lo más cerca posible. Como todos saben, para poder hacer esta reunión se pidieron pruebas PCR. El que no se ha hecho su prueba, acérquese a pedir su llave. Así que, pilas todo el mundo, cuando el show empiece queremos verlos a todos juntos, que esta mierda se vuelva una Flame Night, de verdad. Así que, vamos a disfrutar. Sean todos bienvenidos muchachos, vacilen. Creo que hay bielas en el bar. Bienvenidos a mi mundo m*********, niggas. Oye, muchísimas gracias a todos los que están aquí. Sé que es el apoyo el que hace que crezcamos como artistas. Muchos tenemos un sueño de años, de años, de años y nos conocemos. Y sé que la mayoría, la mayoría en el arte, tanto tatuaje, DJs, todos los que hacemos, loco, lo estamos logrando. Nos hemos atrasado, pero Ecuador es un producto tan underground, que se merece no salir, se merece ser nuestro. Cuidarlo, cuidarlo. Oye, me dicen, chancarito, soy del Valle de los Chillos. Y esta basura empieza así, oye. Cáchame, cálchame. Oye, vamos a saltar. Diecinueve, no veintisiete, y ya pidían fomboot rappers. Vete, diecinueve, y en esto, y unos craques. Y con sesiones, marihuana, un par de speakers. De los mejores, de los job makers. Sé que tú eres un hater, mega hiper. Que se cree en Facebook y no pega ni un speaker. Algo preocupante, como cansarme con un stripper. Regreso a timorricos, como le quema a los teos. Y todas las diablas se ponen de fiesta. Todos los brujos tocando la orquesta. Abo ser lo que a ti te molesta. Ahora se suma, pero no gente que resta. El baño tengo como un amigo, hasta el choco con esta. Entraba a mi cuarto y me dicen a que apresta. Y a mí siempre pide algo que es para la testa. Y eso que ando a sentado, como Andrés Pisa. Amanecí en tu casa, como tres días. Y ya conoces todas mis porquerías. Que fue por ti igual a dar a una sencilla. O a tomarme algo y a darte más melodías. No quiero que me digas que suena urbano. Si eres de la escuela rapper, sabes tu de cano. Yo fui para la J y no, nunca fui sano. Nunca llegué y me levanté temprano. Admiradores, admiradoras, poniendo piedras en mi cuadrara. Estafadores, estafadoras y tus activos que están atonadoras. Oye, Miguel, Eddy, profesor de la casa, saludos. Mis rodas, Lucas, Texas, la fea faltado, la loma, que se teca un personaje. Díganle hoy, mis sobrinos de la casa, Marcos Arconio, las agotas con Silenio. Oye, Cristian, ayúdame acá. Los artistas nos merecemos aplausos. Oye, vamos a acercarnos, vamos a acercarnos. Oye, Chagarro acá. Oye, 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 oye. Chagarro acá. Baby, fucking body side. Oye, Chagarro acá. Y se calla y despido, ando de vago con el vino, hablando como un hombre, pero dentro soy un niño chiquito. No acuerdo lo que dijo, vas a pagar cuando tú tengas tus hijos. Y le pregunto, preguntas a la fija, pero me asusto porque pienso en mi hija. Y a las seis siempre digo que me vale, mis sentimientos se vieron con mi madre. Ya soy padre, pórtate bien. Al Chagarito le gustan los desiegos. Y estos güeyes, que dicen reyes, quieren ir a combatirme a las leyes. Siempre triste, me prometiste, muchas cosas, pero te fuiste. Ni tristeza, ni una cerveza, chapuceando, jugando con cabezas. Y la culpa no era mía, ni como rapeabas, ni como escribías. Tu violador era yo. Tu violador era yo. Mira, mira, José. Y nunca de hacer mofa. ¿Qué? Porque este idiota se enoja, hice un video donde iba a retirarme. Y la competencia se moja. Retina roja, mi lengua seca. Letra pesada, como la yeca. Ya nada afecta, y es más es hueca. Cuando mueren un grafiti con veica. Nuestra mercancía siente pureza. Comunicada por potes. Nuestra mercancía será cumplida. Criticaremos los choques. Dicen que en mi equipo solo estamos. Los palmas la foques. Desde el heladito yo me resuelvo. Abriéndome sus luces. Tengo fondo, salgo por el otro lado. Amante, un pro de un helado. Y en tarima, dejarte congelado. Sí. Amor, cuando está tarado. Como sub cero, salí de cero. Si es por discos, vamos sin de a cero. Pero yo creo, tú no sabes ni qué eres. Y yo soy el marrafuero. Contagiándote con ritmo nervioso. Hay esclaves de punky. Y tú saltando como punky. Queño de gol. Hoy pone loki. Como los machoquis de doki. Oh. Señoras y señores. El hijo de puta. Sangarro acá. Yeah. Yeah. Paco. ¿Dónde están los doggies de esta noche? ¿Y dónde están las señoritas? Buenas noches, señoritas. Bienvenidas. Ni los perros que legalizan a toda hora. Yeah. Marco Antonio. Oye. A mí desde chiquito me dijeron. ¿Y qué chucha vas a hacer? Yo les dije. Yo represento hip-hop porque soy hip-hop. Delirante. Jugaba el guitar-talk. Me gustó el rock. Bueno, par temas. Rap en stop. No, como el de los demás. Y lo que menos quiero es hablar de usted. No, para eso ya está su mierda en las redes. Yo tengo un casa infinito si deben es. Por eso tengo el espíritu que es. Blackhub de pesca con instrumental. Y yo las mamis para esas sex-calls. Allá pregúntale pa' qué compro las blackhubs. Combina la cama con el dance-calls. Que yo también puedo así. Oye, espérate. Dame el chance de hacer. Oye, cállate. Capas ni las gipsas. Mejor contrólate. Ahora sí, lárgate. I'm ready to kill. Este chamo tonto. Con un lado como el mundi en Toronto. Es esto, nena, cuidado, me la monto. Saben que a diario, el cito me la froto. No soy de los que mandan, soy de los que. Tú te hiciste rapero desde el África. Algo de negro, pero como que de África. Venga con mierda, si te tengo. Ya de fam. Oye. Ya de fam. No cachas ni que digo ya de fam. Oye, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que el Magdafoja Changaro tenía como 13 años y empezó a rapear? Aquí en el Valle, aquí salió la historia. Aquí crecimos, aquí estamos. Para los que no roban. Solo por las frases que dijiste. Chamita, never together. Y en la ritmo indicto. Y la puntería, mami. Y como Roger, así seas de calle, pa. Valora, quierele. Y como eres de los míos, capaz de empeñarle. No duelo si no le doy la bendición a mi bebé. Pregunta, ¿quién maneja si es el carro del René? Ponemos entre todos lo que usted de costumbre no tiene. Para joder conmigo, esfuérzate. Puedes creerte loco, blanqueate. Oye, vamos a hacerlo como es. Oye, esta temita es una de mis favoritas, una joyita, una joyita. Pepe Cadena. Oye, dos amores de mi vida en la clase. Paula y María Emilia. Nunca me estoy creyendo en religiosos. Y nadie me da nada. Como tú creando tu historia. ¿Sabes? A nadie le importará. Tengo un jardín llenito de escoria. La mejor cosecha me dará. Ya les he visto gritando victoria. Pero salen que conmigo no lucharán. Tengo visión de rapearme toda la vida. Y convicción de dame al público lo que me pida. Los verdaderos míos dicen que en esto siga. Y los falsos que entran en su vida aburrida. Del trabajo, las deudas, horarios y mierdas. Si es por mi nuestro no te acuerdas. La alegría se fue, voy a hacer que ya vuelva. El animal más duro de esta selva. Malos muchachos, malos modales. Me río de mis rivales. Importancia, amor, como para Matthew y James. Somos iguales. Algunos malos, algunos buenos. No estamos los peores. Pero si hablamos de ser raperos. Ay, nosotros los mejores. Los zombies, los más pinteros. Amos de todos los roedores. Para los people, los grafiteros. Los dines de escritores. Estate quieto que en tarima soy el más bandido. Es por todos los lugares donde me he metido. Tu sueño es llegar a un urban fest. Qué chistos son mis pecs. Ony, este, atalca el juez. Música loca como mi ex. Cada tema es como un tex. Pero, ¿quieres que Dios te preste? Yo te mi soba, I need a nex. Que, sube que no reste. En esta cancha, yo soy el 10. ¿Quieres que te demuestre? Un actor saso como en Rocky. Ay, estalones silvestres. Sonando fuerte como Andy Bates. ¿Quién puta madre? También lo hizo. Esto ya no es evolución. Vamos. Que lo que es tu confusión. Creo que tengo una misión. Y es darte una adhesión. Hay lo que es rap, que lo que es panita. Me cambié el genio de ganita. No huele a pipa y que se derrita. La mano arriba a la gente maldita. Cualquier redobla que hoy día lo destrozo. Tengo un esfero venenoso. Medio guapo, algo buen mozo. Ay, aprovecho y soy tramposo. En el valle de los chillos, en la casa de Lucho Carrión. Qué puta, 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 qué puta. ¿Dónde están los raperos? La gente que les gusta el hip-hack. Vamos arriba, vamos a las pocas manos arriba. Oye, oye. Me pidieron algo, me pidieron algo hace un rato. Les voy a contar que la historia empezó así, loco. Y dice, tengo 30 años, 16 en el rapeo. 5 de Católico, 25 ya de ateo. Déjame decirte que ya nada te creo. Del hip-hop latino me siento honreo. Una buena condición de vida te deseo. Pero coge otro camino, sabes que le metes feo. Para mi disco solo invito a la crema. No ves el junte, es ahora con... Malditos fakes solo emiten pena. Les voy a donar un pasaje al cementerio. La onza, 30 gramos y un porro de trofeo. No leo mucho, pero aprendo de lo que veo. Sé que con esto te sientes inferior. La vida a mí me convierte en un warrior. A mí el rap me sale del interior. Para siempre he dado los más rappers del barrio. Como ha pasado el tiempo, sigo metiéndole eso. Sé que es poco lo que recibo. Destinando movimiento. Mi satisfacción es cuando llego al guero. Y los homies dicen, a pesar de la armonía, sigue sonando violento. Por la cola romy son que estoy. En la ejecución del plan de acción. De norte a sur sonando cabrera. En perfecto acción con la percusión. Vamos pa' los valles. Puro vacilón. El que dice Changaro, prende el plan. No me sacan la canción. No, 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 no. Pues tomo caña. Tengo malas mañas. El diablo no me engaña. Busco hablar con dealers de otras galaxias. Busco hablar con dealers de otras galaxias. Busco hablar con dealers de otras galaxias. Porque a mí desde pequeño, eso me enseñó a mamá. Manos arriba de los rappers y vamos a acercarnos un poquito. Unos tres pasitos más adelante para que se sienta el calor. Oye, me reganaron un cassette de siete notas, siete colores. Desde ahí, ya no cometí errores. Me confré en la night cortés, multipliqué los factores. Amigos, normal de los peores. Al paso del time, en los flyers midnight. Ahora dueño del time, grabó con los mejores. Con Vans y con Blanc, enorme era la SAI. Quería ser como Mankind, escuchando descores. Pujis, la Uribina Tue, el gran combo. How high the movie? Celebrity Deadmatch, las garbas pal kids. Por Tony Dodge, aprendí a caer en el beat. No sabía de tristeza, ni de lágrimas, ni nada. Que me hiciera llorar. Que me hiciera llorar. Que me hiciera llorar. Ya, 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 ya. Yo sabía de caricias, de ternura, porque a mí desde pequeño. Y ella, eso me enseñó. Eso me enseñó, eso me enseñó. Eso me enseñó, eso me enseñó, eso me enseñó. Oye. Muchos maduraron, escuchando a Cáncer, pero yo maduré porque mi mamá tenía un severo cáncer. Ella me enseña en cómo hacer primero. Y en el cómo me vaya, él depende del balance. Que son pruebas de Dios y que Luchi no descanse. Que siga rapeándome en la vida, pase lo que pase. José, que va y reze. Que deje la base. Que sea como en la escuela, él me cortela. Cláser. Con la fuerza mental, como la fuerza de Tony Camo. Y hago que les encante toda esta mierda que les encamo. Ya es otro año y saben, a nadie el culo le lago. Ustedes quieren ser como negros raperos. Yo voy a ser el amo. Oye, un aplauso para ustedes por aguantar este imbécil.